Gonzalo, hace mucho que hemos querido traerte a los estudios, es un gran placer que nos acompañes. Acabas de regresar de una gira por España y otros países de Europa. ¿Cómo te fueron esas presentaciones por el viejo continente? Bueno, es una gira que promociona este disco que se llama Charlie, dedicado a la memoria, a la música de Charlie, que además tuvo un significado para mí más allá de lo musical, sino en lo humano, porque tuvimos mucho tiempo para intercambiar emociones, ideas, momentos, en fin. Y esta gira sirvió para eso, para promocionar este disco. Y el disco, como dices, se llama Charlie. Aquí tienes una foto besando a Charlie Hayden, uno de los músicos más legendarios en el jazz. Háblanos de tu relación con él, no solamente a nivel profesional, pero también a nivel personal. Bueno, sabes que Charlie tomó a su manera partido en la opinión pública desde el punto de vista político, social, en fin. Y era un apasionado de los movimientos, sobre todo de izquierdas, sobre un tiempo. Su música es testimonio de eso. Hay muchas piezas dedicadas a Sandino, a diferentes figuras vinculadas a estos movimientos. Y, por supuesto, Cuba era de mucho interés para él. Y con él no solamente hice giras, no solamente hicimos discos juntos, producciones juntas, sino que hablábamos, nos reíamos, discutíamos. Pero siempre desde una posición de cariño, de respeto, de mucho respeto, de tener un sentido de la libertad del pensamiento. Aun cuando él tenía sus posiciones, sabía escuchar a los demás. Y esto es muy fácil. La relación, además, con diferencia de edad. Y escuchando tú se nota que todavía lo extrañas. Sí, sí, cómo no. Hablando de músicos que dejan una huella, estás compartiendo el escenario del famoso Blue Note, con otro pianista de gran renombre, Chick Corea, haciendo un dueto como parte de esta celebración de los 75 años de este gran pianista. Háblanos sobre esta presentación, qué significa para ti compartir ese escenario con Chick. Ya lo has hecho en el pasado. Bueno, este dueto se hizo por primera vez en el año 91 en Japón, como parte del festival Mount Fuji. Y quizás fue también una de las primeras oportunidades que yo tuve de que se supiera un poco de mí. Chick también me abrió las puertas. Chick se convirtió en una figura importantísima, popularísima, en Cuba en los años 80, con los discos de Mi Corazón Español y toda esta faceta de fusión. ¿Tú tenías acceso a esa música? Mira, era muy difícil en Cuba obtener información de lo que pasaba en Estados Unidos. Pero se colaba. Entraba de una forma u otra, entraba. No oficialmente. No existía el Internet, ¿no? No existía el Internet. Pero bueno, había músicos que salían, músicos cubanos que salían a hacer sus shows alrededor del mundo y los amigos les regalaban LP o casetes que entraban a Cuba de manera discreta y después se hacían copias y se lo pasaban entre los músicos y esta era la manera en que nosotros compartíamos la información y la disfrutábamos. Y verme entonces en ese entorno, con veintitantos años también, con Chick, fue prácticamente un acto divino, una oportunidad divina, ¿no? Y es una oportunidad de crecimiento. Yo siempre lo veo así, de crecimiento musical, de crecimiento espiritual, de aprendizaje. Y agradezco mucho que me tenga en cuenta cada vez que me llama. Me parece que hay una luz que se ilumina, ¿no? Para mí. Tu disco, el nuevo disco, se llama Charlie, como hacíamos un tributo al gran Charlie Hayden. ¿Estás pensando en futuros proyectos en estos momentos? Los proyectos no pueden parar, pero yo digo que la mejor forma de mantenerse creciendo es precisamente cuando te llaman para un proyecto, cuando surgen los proyectos de manera inusitada que te surgen o cuando te los inventas. Y cuando no surgen hay que inventárselo, hay que crearlos, hay que planificarlos, ¿no? Esa es mi teoría y levantarme todos los días con la idea de que hay algo que está esperando por mí, por hacerse, ¿no? Yo tengo que hacer algo todos los días. Entonces, este año ha sido un año muy movido porque he estado en muchas cosas. A la vez he estado con Charlie, pero he estado con el proyecto Volcán. He estado haciendo también piano solo durante mucho tiempo. He estado involucrado en producciones con diferentes cantantes. Ana María Jopek de Polonia, con Diego de Sigala. Y la satisfacción que tienes al final, cuando llega el fin de año, es que has aprendido mucho. Es que sabes quizás un poco más de lo que sabías hace un año atrás, ¿no? Esa es la mayor satisfacción. Gonzalo Robalcaba, mil gracias. Ha sido un gran placer tenerte aquí con nosotros. Un placer, encantado. Gracias. 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 Gracias.